El Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato es el ente más fiscalizado de la administración estatal. Las acciones del ISAPEG frecuentemente son fiscalizadas por órganos internos y externos, tal y como la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato y la Auditoría Superior de la Federación. Nosotros somos un ente, un organismo público que creemos mucho en los procesos de fiscalización. Estamos convencidos que si un externo viene o revisa nuestros procesos, entramos en un proceso de aprendizaje y de mejorar nuestros controles. Por lo tanto, a la hora de que no hay ninguna observación al respecto, pues nos da tranquilidad de que vamos por buen camino. A finales de 2018 y principios de 2019, la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato revisó el proceso completo de asignación de contrato y compra de medicamentos a las empresas Dimesa e Intercontinental de Medicamentos. En este proceso no se encontraron observaciones graves. Nos hicieron una auditoría que tiene que ver con la revisión del proceso de adjudicación de los medicamentos y material de curación. Las realidades, muy satisfechos con el trabajo que se hizo, el equipo que se hace aquí. Nos revisaron todo el proceso, es decir, desde el estudio de mercado hasta la adjudicación del mismo. Y bueno, con la tranquilidad de que vamos por buen camino y que los controles que se han establecido, se han implementado, han resultado favorables. Estos procesos de auditorías internas y externas han permitido que el ISAPEG haya sido reconocido por dos años consecutivos entre los primeros lugares de entes más transparentes en México. Durante el año 2018 tuvimos el reconocimiento de tercer lugar en el índice de gasto en salud que publica A-Regional. Es una publicación especializada en hacienda pública, en temas de recursos públicos de los municipios, los estados y la federación. Y con mucho gusto compartirles que en 2019 somos el primer lugar en este índice.